Asaltaron a un adulto mayor y lo despojaron de 130 mil bolas a cómo está la crisis en este momento y lo que está pasando por acá en Ciudad Obregón. La víctima viajaba de Navojoa a Cajeme para realizar el depósito de 130 mil pesos, pero a la altura del estacionamiento del banco fue asaltado por dos jóvenes que le quitaron el efectivo. Yo no entiendo por qué viajó de Navojoa hasta Ciudad Obregón para viajar, para depositar, perdón, sí para depositar 130 mil bolas y en un banco que hay en todos lados. Quizá venía un negocio aquí Obregón y aprovechó y dijo, ah, pues de una vez ya ando aquí. El Bancomer. Se sacuden los dueños del banco cuando decimos Bancomer. Tanto que le he metido lana al banco para que ya no le llamen Bancomer, que le llamen BBVA. BBVA. Ese nombre está complicadísimo. BBVA. No, por favor, ¿no? El caso es que pues esta persona lo despojaron de 130 mil bolas y fue asaltado por delincuentes por fuera de una institución bancaria ubicada sobre la calle California entre 6 de abril y Jesús García. Aquí muy cerca, ¿no? Muy, muy cerca de por acá, de donde estamos. Los hechos se registraron ayer martes, poco después del mediodía, cuando la víctima viajó desde Navojoa hasta el municipio de Cajeme, donde al querer hacer el movimiento bancario lo despojaron del dinero en efectivo. Fue a la altura del estacionamiento donde el hombre de edad mayor fue abordado por dos jóvenes que lo agredieron de manera física y posteriormente le exigieron el dinero que cargaba entre sus pertenencias. Deme el dinero que trae ahí. No, pues yo no traigo nada. Deme el dinero, lo vamos a golpear. Y como el señor se oponía a darle el dinero, pues lo golpearon. Lo golpearon. Lo golpearon. Ante el temor por lo que estaba sucediendo, el señor decidió darles el efectivo a los delincuentes que posteriormente huyeron del lugar. ¿Qué crees? Sin ser atrapado. Con rumbo desconocido. De inmediato la víctima procedió a solicitar apoyo, por lo que acudieron diversas corporaciones para implementar un operativo de búsqueda sin un resultado positivo hasta este momento. Pues ahí está otro asalto bancario. Esos se dan a la orden del día. O sea, qué misterio, ¿verdad? Porque es como que, pues no traía ni cinco mil ni tres mil pesos el señor, ¿no? Era una cantidad bastante considerable. Dices tú, pues, ¿cómo sabían los asaltantes? O eran conocidos, o sabían que el señor iba a ir a depositar esa cantidad. ¿O qué onda? Raro, ¿no? Órale. El caso es que, mi estimada Cristal Valenzuela, hoy no fue de que sales del manco retirando, recién retiró el dinero. Él iba apenas. Él iba a depositarlo. Por eso te digo. Pero lo que me extraña a mí, que venga de Navajua. De Navajua. No, pero pues ahí sí tiene mucha lógica. A lo mejor, no sé, vino a arreglar otros asuntos aquí. Pero bueno, es cierto, ¿no? ¿Cómo vas a traer? Ay, sí me voy a llevar todo el dinero para depositarlo específicamente en Obregón. Ok. ¿Sabes qué onda? Dice por acá en...